Bueno, aquí estoy en lo que es el DayZ, vamos a probar que tal me puedo rifar en sobrevivir, el chill no lo he jugado mucho, esta será como la cuarta, quinta vez que lo juego, porque siempre ando perdido en el pinche monte, ni zombies, ni nada encuentro, al parecer esta chingadera se trabó, porque, porque, quien sabe, pero vamos a, vamos a reiniciar el, en otro pinche lobby, porque este, ya lleva rato ahí, y nomás no, Sate, si cancela, si, vamos a ver en otro pinche lobby, vamos a meternos en este wey que hay, hay ocho weyes, ah, es ya este tarde, me hubiera metido uno que estuviera en la mañana para que no se me oscurezca, pero en fin, vamos a ver que puedo hacer, puta 90 segundos, Bueno, aquí empezamos, ya entré, vamos a ver, vamos a ver, oh si, está, aquí chico, vamos a ver, un pinche barrio, ya con esta me rifé, y una pinche barrita, voy a poner, putazos a los hombres, caramera, entonces, vamos a sacarla, pues no voy a decir que me agarran mi sorpresa, los putos, bueno, pues vamos a ver entonces, que se puede hacer, aquí en este, un cuchillo, un cuchillo, ay, para cortar la pinche mantequilla, está para atrás, cabrón, no está rezado, y ahí, ahí también hay un pinche barrio, y ahí también hay un pinche spray, para pintar, que nunca lo he usado, pero vamos a pintar, lo que nos puedo pintar, vamos a poner aquí, uno chico, dice, seis, uno chico, y un chico, un chico, una vez, siete, ¿qué pedo, No mamita, nada? No, bueno, vamos entonces, vamos a lo cartoonero, y vamos a ver que se puede hacer por acá, Saca, saca el arma, güey, saca el arma Siempre con el arma rica Vamos Porque por aquí hay mucho Ah, por aquí hay un güey ahorita No sé si este güey me vio o no Pero ese puto ya traía un rifle Porque vi que son todos los plomazos Espero que no me haga visto Porque si no el puto me va a venir a matar Pero Ahorita yo lo que quiero es encontrar A ver qué chingados se encuentran Acá por acá no se abre Vamos a ver qué hay por aquí De mi madre Necesito encontrar Una pinche arma, nunca he encontrado un arma En todo el juego Ay, 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 ay Hay dos putas Las rifaré o las dejo en paz A ver, primero les voy a ver si puedo hacer Unas pinches vendas Entonces me rifo Ahí tengo dos vendas que hice de mi camisa Tengo mis zapatitos Un pinche caspo Un pinche tubo Niño, que me arruguen Vamos a darles en su madre Voy a hacer el camino se quedan bien Vamos pinar como quiera que sea Vamos pinar chiquitas, quien se va a rifar primero pinches tu, a ver si no me matan, no, mejor, bueno yo estoy aquí, ya que chingados salgan, díjate la chingada tu puta zote chiquitas, para atrás que nos van en la mano ya me van a matar las putas ahí se atravesó las pinches paredes, cabrona ya, mamaron, no, todavía no, se levanta, se levanta, se levanta dale, cabrón ya la güera ya no aguantó la vara, muy pendeja la güerita me van a dar de cuenta pero, a ver que chingados traes no traes nada, como será y tu, tampoco, que poca madre me habían dejado porque son unos pinches dos pesitos vamos a vendarnos porque me me culiaron a ver bueno, no hay nada por aquí, nada por allá vamos a ver que hay una que piche ahí a esa pincha mantena de ver algo pero vamos suave, porque si corro mucho me canso y luego no tengo ni agua, ni comida, ni nada vale vale verga vamos a ver esta madre que dicen que digan pues están en ruso en ruso pues vamos a ver, vamos a entrar aquí me parece que no hay ni madres o por aquí hay una pinche que es esto una camisa no la voy a agarrar pero no la quiero bueno, la quiero para oh, trae más bolsas como quiera yo la voy a hacer pinches vendas no se puede bueno entonces tengo una comida de lata aquí mi brúcula mi lámpara mi botita no creo ni madres que hay allí una piche canzana una naranjita ¿estaba podrido o nada? ya está, está buena, está buena bueno acá por lo menos ese pinche juego ahorita no me andan culiando porque luego no encuentro ni madres ya van dos veces que me muero de hambre bueno, a ver, aquí ya no hay más que ni madres entonces no voy a ir para allá voy a revisar todas las casitas aquí antes a ver si no me encuentro aquel güey que encontré suave, vete suave, vete suave no, que suave pisa mi hijo de la chingada no hay nada incluso por acá a ver si me encuentro una pinche vici o algo no hay nada no hay nada no hay nada que hay aquí como que es esto una pinche mochila es una mochila? ah huevo ya tengo para más espacios pinche mochila dos, cuatro, cinco, nueve, cinco cosas en la mochila chigones a ver que hay aquí unos palitos un pinche casco pero ya traigo uno un pinche tubo ahora no es un puto padre que su madre puede ser que me sirve no lo pagará? que huevo un pinche un pericazo y que más por aquí hay? no hay ni madre pinche perico ni lo vi cuando entré está muy chiquito a ver acá arriba un pinche rifle o algo no se pasen de mierda que es esto? un machete a huevo a huevo que es un machetito para acá un machete a la mochila no mames no mames porque deja el pinche perico después de mierda ok a ver que más hay a empezar primero dejen agarro el pinche machete porque ni se quiere pasar de rienda agarra el machete cabrón ahí está ok ok por aquí hay unas garras pero ahorita las agarro por aquí no hay ni madre se ve un chingo de ruido ok que madres hay aquí? unos lentes hay unos lentes ya los voy a poner hay una en esta madre a ver si la puedo hacer este garras y las puedo hacer pinche venda que pedo donde quedan mis vendas? por que las pusieran acá? no no hay que decir no voy a hacer que se me cae mi pinche chaleco o algo mejor separaditas y las voy a poner en el pinche botón a ver a ver si las puedo usar más rápido bueno yo creo que no voy a encontrar un pinche rifle así que lo que me voy a dedicar va a ser a matar pinche zombies con mi pinche machete no hay de otra vamos a buscar zombies voy a sobrevivir si encuentro un pinche rifle si me me dedico a sobrevivir pero si no pues no no hay de otra por aquí creo que aquí no puedo entrar no hay de otra pinche puerta que no se abre no hay de otra pinche puerta que no se abre no hay de otra pinche calle ven cálculo ven cálculo ven cálculo por donde empezar ahí voy a ponerlo aquí ya que está grande pero primero a la iglesia o por ahí se ve un cabrón si era lo que hiciera por ahí se escuchaba creo que un zombie vamos a ver si hay comida por aquí pinche ay 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 hijo de la chinga donde estas oh atraveso la pinche pared la culera le valio madre ah si a mi tambien me valio madre te voy a chingar pinche machete pinche machete creo que no sirve el piso a la mata a la mata la cabrón es que me lo voy a matar a la basta la pinche vieja le se afan es por aquí a la mata esta vez no me va a matar venga que pendejo venga no ya me mató Atácalas y mames atácalas saca la pinche barra porque esa madre no sirve Verga me mato, hijo de su puta madre mía Chingo, mi perasa madre ¿El pedo? ¿Me quitan todo lo que traigo o qué? Para huevo que me lo van a quitar, ni modo que qué seas pendejo Pinche vieja culera Ni pedo, ya qué